Hola amigos de PKMM7, aquí el Pichi con un nuevo vídeo. Creo este vídeo, para informaros que van a llegar Gameplays de Wii U al canal, cosa que pocos canales hacen, he de decir que esto no sería posible, si no fuera por mi compañero, Force96, así que si eres Nintendero, no te pierdas los Gameplays de Wii U, de juegos como, Call of Duty, Black Ops 2, New Super Mario Bros U, y Nintendoland. Ya veis, que el canal va a mejorar cada vez más, así que os invito a suscribiros para no perderos estos acontecimientos. Vota y pon en los comentarios, que opinas al respecto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!